¿Estás aburrido de escuchar lo mismo en el antro? ¿Buscas algo realmente diferente? ¿Por qué no encontrarás esto en un bar convencional? ¿Por fin llegó a México un lugar moderno? Sí, un lugar que saciará sus sentidos Red Bar Un buen lugar para llevar a tu novia a bailar Para escuchar a una buena banda de rock Y si te gusta cantar, con el karaoke te podemos ayudar Es por eso que te esperamos este 14 de mayo A nuestra gran inauguración Si quieres más información, síguenos aquí Aquí encontrarás todos los datos, teléfono, ubicación Puedes hacer reservaciones Tomarte un café entre semana Jugar un billar con tus amigos Y mi favorito, el fin de semana De mucha fiesta y mucho huahuancó No lo olvides, todo esto es Red Bar Reviviendo la alegría con un nuevo concepto Tienes esa maña de mostrarte a todo tu mal humor